hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día permítanme arrancar con un buen café para entender mejor las cosas bien hoy quiero presentarles una fragancia que esa ha pedido de una espero que sea suscriptor alguna visita en uno de los vídeos hicieron un comentario lo dejaron en los comentarios y pidieron que hable sobre esta fragancia se trata de la persona que lo pidió es joshua o perdón francisco joshua aquino espero que la veas que te sirva este vídeo para lo que necesites la fragancia de la que quiero hablar es una fragancia hermana a una que ya hemos enseñado en el canal y que van a ver por ahí una tarjeta desde la casa francesa de Ulrich de Varence y esta es de la línea UDV esta es UDV flash un frasco rojo muy llamativo interesante el diseño es minimalista pero es un diseño interesante por el color es una fragancia económica de fácil acceso en mi país por lo menos se encuentra quizás por debajo de los 10 dólares se puede encontrar vamos a darle una espallada para ver o recordar un poquito recordar un poquito las notas de salida y las sensaciones que produce esta fragancia declara a la salida manzana notas marinas limón mandarina y cardamomo lo que genera en realidad la salida es una si un ligero destello de alcohol pero fugaz que se acompaña rápidamente de una sensación frutal dulce no sé yo no llego a distinguir que sea exactamente manzana pero si es un frutal algo parecido lo dulzor es lo que lo envuelve más rápidamente y como que oculta eso frutal y predomina lo dulce luego va sintiéndose un poquito esas notas marinas se genera un ligero acuático marino con un toquecito moderado de sal lo que me hiciera en algún momento se esgarme como hacia una línea de invictus más o menos pero esto va pasando y se acompaña de un citrus que digamos como que aguanta un poco eso eso salado eso marino tiene un carácter también aromático y ese aromático es como que un eje vertical a lo largo de toda la fragancia y podría decirse que en algunos momentos ese aromático que algunos llaman sintético podría irse al lado más artificial después de unos 12 minutos aproximadamente de estas sensaciones de salida empiezan a aparecer sensaciones provocadas por las notas de corazón que son declaradas como lavanda, tomillo, canela, flor de asado del naranjo esto lo que produce en mi nariz en realidad es una... a ver... como que baja ese dulce fuerte de la salida baja un poco, baja un poco eso marino y empieza a sentirse algo ligeramente especiado acompañado o más mezclado con algo floral pero que es moderado también lo que sí sigue predominando es esa parte aromática ligeramente artificial pero se acompaña de una ligera frescor en este momento acá en este punto si bien en la salida tenía un ligero sesgo hacia invictus en este punto por esa canela que también describe y ese dulzor como que quisiese asemejarse, no digo que sean iguales o quisiese asemejarse un poquito a probablemente One Million o Halloween Man ya después de unos 45 minutos desde la aplicación entre 45 y 50 minutos se empiezan a sentir en nariz algunas sensaciones acordes de las notas de fondo que son declaradas como madera de sándalo, madera de cedro, ámbar que no sabemos realmente si sea ámbar ládano y pachuy esto genera en realidad una sensación dulzona medio ácida, medio picante, amaderada que tiene unos toques de algo cremoso, puede ser por ese cedro y definitivamente un ambarado que ese ambarado a veces es medio dulce, a veces medio salado pero en este caso es un ambarado medio metálico pero muy ligero lo que sí todavía permanece y que les hablé que era como que un eje estructural es la parte aromática esta fragancia diseñada como para un clima de temporada media primavera, otoño invierno probablemente más hacia el sesgo frío sin embargo en algún momento les dije que tiene un cierto frescor lo que la haría probablemente usable en alguna noche fresca de verano como momento recomendado del día diría que es más para la tarde o la noche o unas días, horas de mañana o de tarde ligeramente frías tiene una proyección media más o menos a un metro se puede percibir y por una hora, una hora y media la percibe y como duración en mi aplicación ha tenido una duración moderada de 4 a 5 horas la definiría como una fragancia aromática, sintética con esos toques o sesgo artificial frutal, floral, especiada, amaderada dirigida más como para un público juvenil de 17 a 25 años probablemente iría muy bien sin embargo no excluye una población algo un poco más mayor es como para carácter, hubo ocasiones de carácter casual o informal es una fragancia que podría usarse como para fiesta disco, un club, un pub o un antro en fin, es una fragancia medio juguetona ligeramente sesgada o tirada hacia lo seductora pero no una seducción íntima sino una seducción en grupo de diversión como para llamar un poco la atención por momentos les dije que se parecía Invictus por momentos a One Million pero en el balance general ya hacia el fondo se aleja de estas dos y queda flotando en un carácter más aromático lo que me haría pensar en algún momento que puede tener un parecido a esta fragancia de Carolina Herrera Bad Boy no son iguales, ojo, esta tiene la salida de café y cacao que son perceptibles, agradables pero después como que al secado se van acercando ambas esto ha sido Ulbic de Varens espero que puedan probarla Joshua, espero que puedas disfrutar de este video cuídense mucho, manténganse olorosos y nos vemos en un próximo video muchas gracias Chau! 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 Chau!